Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y qué le depara a Santos? Nacho Ambriz se reuniría hoy con la directiva. Luego del mal torneo que Santos Laguna dio en esta clausura 2024, este lunes el técnico Ignacio Ambriz se reuniría con la directiva para tratar el tema de los refuerzos para el siguiente semestre. En la conferencia de prensa pospartido, el estratega primero que nada aceptó la culpa por la derrota sufrida ante el San Luis en una mala exhibición de su equipo, pero viendo hacia lo que se viene, habló sobre lo que necesita. Mañana tendremos charla larga con Braulio y Dante, ver lo de los refuerzos. Al perder a Harold Preciado, quedamos chatos en centros delanteros, pelearemos por buscar al adecuado que venga a reforzar ahí. Hay una base, mañana plantearé las necesidades y esperar refuerzos para ser competitivos. Este equipo tiene a su ADN la intensidad, siento que lo recuperaremos en pretemporada para hacer un buen torneo, aseguró. El breve balance de su gestión lo resumió en el equipo, se desenchufó luego del partido ante Xolos, lo empatamos y al final nos derrotan. Sentí que perdimos algo, luego el de Juárez que nos lo sacan al final, aunque se especuló que Carlos Acevedo no salió para el segundo tiempo por una supuesta lesión. Ambriz aclaró que fue una decisión táctica, ya que necesitaba ver a Polo, a quien pudo mandarlo de inicio. Quería ver más situaciones, conocer más de él, pues le llama la atención que sabe salir jugando. De Guillermo Muñoz, a quien debutó, explicó lo que ha hecho bien en el equipo sub-23, peleó el título de goleo y que antes de meterlo al partido en circunstancias adversas, le preguntó si estaba dispuesto y la respuesta fue positiva. Y en el caso de Doria, mencionó que quiso probar con Núñez y Amione, pensando en tener mayor velocidad. Por otro lado, Alan Cervantes aceptó el fracaso y pide perdón tras su derrota contra San Luis. El futbolista mexicano Alan Cervantes del Santos Laguna, dentro de la Liga MX, salió a dar la cara después de su fracaso en la reciente campaña, y pidió disculpas a la afición tras perder frente al Atlético San Luis. En las acciones de la jornada 17, el mediocampista del equipo de los laguneros, comandados por el director técnico mexicano, Ignacio Ambriz, fue uno de los pocos jugadores que habló frente a los medios de comunicación, tras finalizar su campaña goleadora como locales frente a los Potosinos en el Estadio Corona este domingo. No obstante, con una disculpa o con pedir perdón, ha sido un torneo por el olvido y lo hemos venido arrastrando, no solo este, desde hace varios torneos, señaló el futbolista. Alan Cervantes señaló que no basta con salir a pedir disculpas o pedir perdón a la afición, ya que ha sido un mal torneo para el Santos Laguna, que quedó eliminado desde hace varias jornadas, y destacó que es un problema que viene arrastrando desde temporadas atrás. Hemos tratado y buscado de encontrar la solución, pero a veces es complicado saber la respuesta. Nacho vino a darle una nueva cara e identidad al equipo, pero debemos de adaptarnos a su estilo, debemos de dar la cara y pedir disculparnos con la afición y la directiva, y a todos aquellos que han confiado en nosotros. Por último, Jordan Carrillo admite que quiere jugar en el Club América. En los últimos meses, uno de los nombres que más ha considerado dentro de los jóvenes promesas del fútbol mexicano es el de Jordan Carrillo. Su estilo de juego, las anotaciones y hasta su tiempo en el Sporting de Guijón han sido pieza clave para que el futbolista empiece a sonar para reforzar a equipos como el Club América. Sin embargo, se desconocía si por parte del jugador había cierto interés. En una entrevista que le realizaron al futbolista de Santos Laguna, el jugador fue cuestionado respecto a la posibilidad de que en un futuro pudiera ser nuevo jugador de las Águilas, por lo que Carrillo dejó en claro que aunque la Laguna es el equipo que más quiere, estaría dispuesto a buscar un crecimiento en algún otro equipo, especialmente en una plantilla que es la actual campeona y pelea aún por dos títulos, pues claro, sería una oportunidad muy bonita. También, no descarto nada ni nada de eso, yo ahorita en Santos estoy centrado, es el equipo de mis amores, pero siempre que sea para mejorar, claro, mencionó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.